¡Hemos esto! ¡Bien! Me aseguro de que pases por lo que hiciste. ¡Arrodíllate! ¡Ciapa! ¿No te das cuenta? ¡Se acabó! ¡Esto no es necesario! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Piedra Cenedora! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de Pythroth! ¡Piedra Cenedora! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Puedo hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arrodíllate! ¡Tremendo golpe! ¿Estás bien, hermano? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!